Esta tarde nos acompaña Luis Alberto, en este caso como responsable de toda la parte más económica del Partido Popular. Una persona que no solamente es competente dentro de su área, sino que ha sabido trabajar de forma muy consciente en la realidad social que vivimos en la región de Murcia y es la persona responsable de los presupuestos que se han aprobado. Y esta noche quería que nos acompañase, puesto que la situación no solamente social, sino familiar y sobre todo a nivel de comercio y de hostelería es bastante preocupante aquí en el municipio de Alhama. Y queríamos contar con él para que viniese aquí y poder transmitirle esa tranquilidad, sobre todo a nuestros comerciantes y a nuestros hosteleros que tan mal lo están pasando, para decirles que el Gobierno regional sí que piensa en ello, sí que está centrado en ayudarle, sí que está centrado en ayudar no solamente a los comercios, a los hosteleros, sino también a las familias. Y de su mano nos va a explicar exactamente qué tipo de ayudas se pueden solicitar, cómo se realizan todo este tipo de trámites y exactamente cuál es la apuesta que hace el Gobierno regional por el pequeño autónomo, que al final es la apuesta más importante. Y luego, por nuestra parte a nivel local, nos vamos a hacer una exposición de todas las propuestas que llevamos nosotros a nivel local, propuestas que sabemos que son necesarias, propuestas que la gente, los hosteleros y los comerciantes nos han pedido a pie de calle, cosas que son necesarias, cosas que le van a ayudar en el día a día y bueno, pues es un poco de lo que va a ir todo esto. Bueno, muy buenas tardes. Efectivamente, estamos, como decía María, hoy en Alhama para hablar de las políticas que ayudan a las personas. Y dentro del área empresarial, que es la que es de mi competencia, hoy vamos a hablar de cuáles son las medidas que el Gobierno del presidente López Mira ha articulado para ayudar a quien en este momento mal, más, peor lo está pasando, como son los autónomos, los pequeños empresarios de esta región. Estamos hablando en concreto de una línea de más de 8 millones de euros para ayudar a 8.300 autónomos de esta región que van a recibir una ayuda de 600 euros para comerciantes minoristas, con menos de los empleados que hayan tenido pérdida respecto al ejercicio anterior y que no va a venir sino a ayudar la precaria situación por la que están pasando con el incremento de los costes, pues de los alquileres, de la energía, de los costes salariales. Entonces, creemos que es ahí, en ese momento, cuando el Gobierno regional tiene que estar al lado de nuestros empresarios, que son los que generan empleo y los que generan crecimiento económico. Pero no nos quedamos ahí, porque muchos de esos autónomos también tienen una hipoteca, una hipoteca que ha visto incrementado su importe como consecuencia de la subida del Euribor. Y vamos a hablarles también del bono hipotecas que ha articulado el Gobierno regional, un bono que proporciona 300 euros, un pago de 300 euros a todos aquellos que hayan visto incrementada su hipoteca en un 30%. En definitiva, son medidas, como digo, que vienen a aliviar la situación precaria que están sufriendo los autónomos y los pequeños comerciantes de nuestra región. También vamos a hablarles de la cuota cero, la cuota de 24 meses de cuota cero de autónomos. Una medida que, sin duda, está llamada a incentivar el establecimiento de nuevos autónomos que ya hayan sido anteriormente o que quieran serlo y sin límite de ida. Cualquiera que quiera reiniciar un negocio, bien porque esté en una situación de desempleo o bien porque decida emprender una aventura empresarial, va a tener la ayuda del Gobierno regional de dos años sin pagar absolutamente nada de cuota de autónomos. Estas son las políticas útiles, estas son las políticas del Gobierno regional y esto es lo que venimos a contar hoy en Alhama.